Oigan, pero bueno, todos hemos hecho de la flojera. Le hemos pasado un buen domingo. Y es momento de recordar esos super domingos sin Super Bowls con las siguientes situaciones. A ver. Lo que desayuno un super domingo. A ver. Chilaquiles. Unos chilaquiles, ¿no? Sí, chilaquiles. Uf. Tú, mona, nada, salmón. Dos huevos tibios. Con salmón. Ah, cala, ese es tu super desayuno de domingo, unos huevazos tibios. Dos huevazos tibios. Y luego ya la comidita normal, ¿no? No, no, de desayuno. Pero sí me parece importante. O sea, tu super desayuno y dos huevos tibios. Sí. ¡Oh, qué rico! Con café. Buenísimo. Tú, una birria, una barbacoa. Sí, si se puede, sí. O mercadito. Taquitos de carnita. No, no, no. Cóctelito de camarón con su Michelandia. ¿Cómo no? Órale. Todos va a ver con mi desayuno, ¿verdad? O sea, de ahí prefiero el desayuno de mi. En silencio. El demonio está horrible. O unos hot cakes así muy pachos. Oigan, a ver, ¿se duermen hasta que la cama ya dice, ya no puedo más? Si puedo, sí. A mí la casa me escupe muy temprano, maldita cama. Es la edad, a las ocho. Y dice, güey, es domingo. Es igual que pachito. Es mi casa como pachito. Sí, de cinco a la hora. ¿A qué hora te abre el ojo el domingo? No, no, yo, o sea, el domingo sí puedo. Once. ¿Ah, sí? Sí, claro, sí puedo, sí. Ella no está grande. Por eso ya no tienes que echar la flojera. Ya dormiste hasta las once. Claro, Marisa, es que ya te aventaste también, hermana. No, yo así veo el despertar y digo, nueve. ¡Woohoo! Sí, yo también, yo también. ¿Tú, Mona? No, temprano, igual, ocho. Ya le da. Ocho. ¿Qué me gusta que me despierte un super domingo? ¿Un mensaje de Whats? Un objeto punzocortante en la espalda así de arriba de las manos. El olor a café, los hot cakes. ¿Qué les gusta que las despierte? Pues no, Whatsapp, ¿no? Porque pon el silencio a mi... Sí, sí. Pues sí. Eso es ley, ¿no? ¿Sabes qué? Me gustaría que me despertara así el de tuc, 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 mi amor, café a la cama. ¡Uf! Sí, ese sí sería un super domingo. Ese es padrísimo. Con un croissant, ya mero, en un mes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque qué padre. ¿Y luego tú, Mona? No, yo ni one song y desayuno en la cama, no me gusta la comida en la cama. Tu gato que te da miau. Ay, sí, mis gatos, que me abrazan, sí. Está, está. ¿El olor a café? ¿El mejor lugar para curarme la cruz? Híjoles, conectarla. El mismo. Yo como no tengo cruz. Pues eso de conectarla, yo nunca la he conectado. Ah, ya, nunca la he conectado aquí en el... No, 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 por Dios. Si un día me tomo mucho, al otro día no quiero volver a saber nada de alcohol. Ah, no, yo sí. Yo te he visto conectarla aquí en los colegios. No, hermana, pero no, 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 el fin de semana no. Ah, es que el fin de semana no. En días laborales. En días laborales. Bueno, eso sí, a mí en domingo no me encanta tomar. La mejor compañía y botana para hacer maratón de series. Cervatillo. Ay, pues tu pareja. Cervatillo. Que les guste, aparte, ver lo mismo, porque luego hay conflicto ahí en el control. Con la sabrosidad a un lado. Por si acaso de que la serie te abures y dices, ah, caray, todo esto. Eso es padrísimo. La botana. Pues sabes qué, sí, tiene que ser una persona de mucha confianza, porque el domingo, o sea, estás así de, ay, no, venga me a ayudar. Bueno, tú siempre. O sea, sí, por eso, pero hacerlo con compañía, solo con alguien, o sea, no tienes que andar de que era bien. De, me voy a bañar, ¿te puedes no bañar? Exacto. Y comer. Y calcetín gordito. Exacto, exacto. Y la fachada, sí, eso es deli. Y botanas, pues todas, ¿no? Sobre todo él. Ándale. Adelante, Ani. He tenido un súper domingo de bajón. Sí, súper sí, siempre sí, todo sí. Sí, sí, sí. Es que, como que la vibra, ¿no? Incluso salir a la calle, sientes el de, oye, es domingo. El domingo, mañana ya te cargas. Oye, yo cuando iba como en la universidad, tenía una bonita costumbre que era, güey, y hablarle a mis amigos cuando todavía vivía en casa de mis papás, que es más bajón. Cuando vives sola ya es menos bajón, ¿eh? No sé, no sé. Oigan, vamos a cambiarle la cara al domingo. Sí, y entonces había fiesta en mi casa en domingo. Y al día siguiente, el lunes, tenía una cara muy distinta también, pero nos acompañábamos en los domingos de bajón. A mí en casa de mis papás el domingo era de, órale, a jugar tenis, todos desde tempranito, raqueta y vámonos a jugar. Sí, no, y con las hermanas y con la familia y todo ya cambianos, sola, bueno. Así es, en mi casa, a mí me gustaría quedarme todo el día y mi esposo se le, vámonos a jugar, no sé qué, y hacer no sé cuánto hoy. Andar en bici ahí en reforma. Me da más lunes de bajón, a mí los lunes me cuestan muchísimo. Oye, bueno, justo el súper domingo terminé en lunes, pues algunos de esos de cambiarle la cara al domingo. No, no, pero ¿sabes qué? Por ejemplo, los actores, como damos función los domingos, el domingo se mueve al lunes. Sí, para los músicos, actores, sí, el domingo es el lunes. Ajá, bueno. Mariana. Ah, sí, la actividad física que hago. Como sabe, ah, sí, ah, sí, no, está haciendo un homenaje a Luisito. Luisito, no. Ay, no, no. La actividad física que hago los súper domingos, cargar a los sobrinos, ¿no? Y es suficiente, porque... No, una yoguita de repente, una meditarita, sí, silencio. Sí, un algo. Salir a caminar, salir a caminar. Salir a caminar al parque, a pasear al animalito. No, pero bueno, de repente sí moverte un poquito. Sí. Pero bueno, si no quieres, no me lo enteras. Yo tengo que sacar a la yuyuki igual. Sí, no. ¿Jugar pádel? Sí. Sí. Bueno. La visita que no puede faltar en un súper domingo. ¿Qué? La visita que no puede faltar en un súper domingo. La del rapi. Eso. Esa es la mejor. Sí, porque mira, así le hace uno y... Y luego lo único que quiero es abrirle la puerta al repartidor. Es lo único que quiero hacer en domingo. No te dan nada de bajón, así, feliz, ¿qué haces? ¿Es serias nomás? Sí, sí, paseo al animalito y ya nada más pido un desayuno y así. No, no me da bajón. Ay, no, sí, yo también no tengo problema de quedarme acostada. Y me gusta que el lunes ya vengo. Me da emoción. ¿Sí? ¿Verdad? Claro. Sí, sí, es real. A mí venir el lunes es lo que me quita el lunes de bajón, que a mí los lunes me da tremendo. Y I love life y así, pero bueno.